Y ahora presentamos Un Minuto para Conocer El primer programa de la televisión donde usted podrá conocer más de cerca los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach Un Minuto para Conocer los más exóticos lugares los profesionales más reconocidos y las más excitantes promociones Bienvenidos, conduce Paola Rosa Paolita, ¿qué está haciendo? Ya empezó el show ¿Cómo? ¿Ya empezó el show? ¿Pero qué horas son? Ya es la hora del show ¿Qué estás haciendo tú? Estoy aquí buscando una escuela para mi sobrino Quiere estudiar cine y televisión pero no encuentro donde sea una mejor escuela Paolita, otra vez que en el programa de hoy tenemos una escuela de cine y televisión ¿No miraste el libreto? No, no lo miré ¿De verdad? Claro que sí, míralo Ahí está el papel en la última página de ahí Oh Dios mío, tienes razón Claro, este es un minuto para conocer Miami Film and TV Academy Si usted es de esas personas que desea estudiar una carrera provechosa y con futuro Miami Film and TV Academy le da esa oportunidad Yo soy Juan, vengo de La Habana, Cuba Este curso es maravilloso con muy bajo costo pavos muy cómodos he podido estudiar y obtener un título Prepárate en la escuela de cine, televisión, edición y actuación que tú esperabas Con amplios estudios y increíbles profesores aquí nacen las estrellas del futuro Entrénate realizando cortometrajes, mini novelas, videos musicales y más Aprende guiones, edición y efectos especiales En Miami Film and TV Academy te haces profesional con más práctica y menos teoría Clases de día y de noche Programas de financiamiento Busca tu diploma hoy ¡Y logra tus sueños! 1-800-317-5988 1-800-317-5988 Anote el número que ve en pantalla Solamente aquí en el Condado de Bragua usted tiene la oportunidad de tener un título que será validado en cualquier país Y recuerden Miami Film and TV Academy está aquí en el Condado de Bragua ¿Otra vez fuera del escenario, Paulita? Sí, mi señor director Imagínate Estoy tratando de buscar una torta para la boda de mi hermanita Pero la verdad que es tan complicado trato y trato y trato Pero no me ha hecho ¿Pauita tú no haces las tareas? ¿Pero por qué? Ahí en la página 4 mire lo que le dejamos ¡Qué bueno! Este es un minuto para conocer Cake Supply Depot en Brauer Estamos aquí en Cake Supply Depot y estamos con Ruti Miranda Ruti, ¿qué es Cake Supply? Aquí en nuestra tienda se consigue todo lo que usted necesita para el arte de la repostería y la decoración de cakes Tenemos silicones Tenemos moldes de chocolate Tenemos herramientas Tenemos cajas Bueno, ¿y enseñan ustedes este arte? Bueno, nosotros enseñamos a elaborar cakes para boda para cumpleaños para aniversarios para ese baby shower para la profesional que quiere adelantarse o para la ama de casa que quiere hacer su cake para su bebé o para su nieto En fin Si usted hace cake y necesita accesorios Cake Supply Depot Si usted quiere mandar a hacer un cake para una ocasión especial Cake Supply Depot y si usted quiere aprender a hacer cake aquí con Cake Supply Depot Gracias, Ruti De nada, Paola Ha sido un placer Gracias